Nuestro video prohibido trata de una pareja que lleva 10 años de casados y para revivar su relación deciden hacer un video porno, lo que parece una gran idea hasta que descubren que su video más privado ha dejado de ser privado con sus reputaciones en juego están a sólo un clic de ser expuestos al mundo empezando una carrera para recuperar el video que nos llevará a vivir una noche que jamás olvidarán y esta película va en el grupo cine elegido en el movie nuevo centro montevideo shopping center por tono shopping y punta carretas y el live cinema punta shopping y costo urbano y romina para el final dejamos a nuestro video prohibido pero antes de hablar de eso hablemos de sexta y la última película de camaron días que te pareció en la empecé a ver la noche la pareja me gusta cuando vi el trailer medio medio de reojo porque dije ay no me va a arruinar las las escenas mas graciosas lo sé, lo sé dije, qué bueno qué bueno es el concepto pero no entendía la parte de eso de andar regalando iPad buenísimo, voy a tener que ir para allá a ver si me dan un iPad aparentemente andaba al vuelo entonces digo sí, hasta el cartero cualquier regalaba un iPad no entendí eso, no me pareció creíble sí me gustó el concepto, sí me gustó ver a Cameron Díaz y a Jason Segal que me cambian los dos ya me habían gustado en Bad Picture que capaz no es una película muy memorable pero yo soy muy fan de Justin Timberlake así que la volvería a ver por él nada más y me reí un par de veces sí, me reí tenía cierta chispa pero cuando el que más te gusta es un secundario, la película me parece que es tan apretos porque al ser Rob Lowe, el que te tira las frases, que vos decís qué está diciendo este tipo, qué divague no puede ser uno capaz espera algo serio y no tiene nada que ver me parece que si Rob Lowe se roba toda la escena en la que aparece esta película no va a pasar de una aceptable sí, yo creo que el reflejo para todo el mundo sobre todo los críticos que van a ver esto es que la película va a ser una porquería pero solo basado en el título el concepto y los actores que tiene y la verdad que tengo que decir que a mí personalmente no me pareció mala como vos decís este mismo equipo de actores y director hicieron Bad Teacher o Malas Enseñanzas creo que salió traducida y esa película me gustó un montón un poco más que esta y estoy seguro que todo el mundo que vio esta Bad Teacher va a decir que que esa era buena y esta ahora es mala pero estoy seguro que en el momento que vieron Bad Teacher le están tirando tanto pano como a esta no porque sea mala en sí sino por el concepto y el tipo de humor que usa que le gusta a la gente joven le gusta sobre todo a los hombres pero por lo general le termina cayendo mal no solamente a las mujeres sino también a la gente que estaba un poco más pasada de años definitivamente no es tan buena como esperaba ni siquiera es superior a Malas Enseñanzas que como digo me gustó pero de nuevo eso no es que haga mal a una película sino que definitivamente cumple con su cometido y te hace pasar un buen rato que en realidad es la única meta que creo que puede tener hay algunos chistes que están subidos de tono pero si eso no te molesta creo que es una película que te va a agradar lo único que sí me pareció malo es el hecho de como medio quieren balancear la cosa al final con un giro moral innecesario más que nada porque como vos bien decís creo que lo más memorable de la película es la parte de Rob Lowe en donde se van a un once pero aún sabiendo eso como que al final se mandan esto de que ninguna pareja que no tenga problema no va a hacer un video porno lo cual me parece una estupidez primero porque no es verdad y después porque es medio como una forma de reducir el sentimiento de culpa que te puede llegar a ver esto porque estás viendo algún desnudo y un tema que sea medio tabú todavía que yo no puedo creer que esto todavía siga siendo tabú pero estoy seguro que para alguna forma lo es hasta desde el punto de vista de que cuando vas a alquilar esto o ves ahí lo primero que te llega a la mente sobre todo en inglés es el hecho del sex tape que al menos en inglés creo que que puede chocarle a mucha gente grande que no le gusta este tipo de comedias y el hecho de darle esta moraleja capaz que la hace más aceptable pero la verdad que me pareció no la única falla pero como la más grande a la vez de que me pareció que demoró un poquito en empezar pero definitivamente una vez que lo hace la verdad que tienes buenas situaciones que te hacen reír y esto no supone ser un clásico ni algo que se gane el Oscar sino algo que te haga pasar un buen rato y creo que en balance lo logra a mi al principio me pareció divertido dinámico capaz que yo no esperaba ver a una mujer como Cameron Díaz porque yo la considero más graciosa que una bomba sexual como le empezaron a hacer la película capaz que por las pernas largas digo yo que empezaba la película diciendo te acordás cuando fue la primera vez que tu marido te vio desnuda y te acordás cuando fue la segunda y todo eso me empezó a dar gracia y no sé fue como divertido diciendo estoy en la mente de una mujer estoy entendiendo todo y esto es bien para mujeres los hombres no sé si lo irán a entender de cómo uno considera esos momentos entonces se me hizo bastante fluida la película dinámica me iba gustando pero en determinado momento cuando pasó ese error de los iPad y que salieron como locos y las reacciones no sé por qué dije esto está bastante trillado y lo que decías del final donde aparece Jack Black diciendo se olvidaron se olvidaron de por qué tenían relaciones en primera instancia para hacer un video y ponen esa música como diciendo la parte dramática y la parte romántica tal vez donde uno se da cuenta y digo ¿de qué están hablando? me están bromando que este es el eje de la película no eso me pareció una tomadura de pelo si es un chiste está mal muy mal metido porque uno queda pensando ¿qué estoy viendo? ¿están hablando en serio? porque esto no tiene nada ni de romántico ni de dramático me parece un problema boludo por así decirlo no, no es un problema boludo no, no para esa película parece que sí podrían haber dicho otras cosas yo sé que vos no haces ese tipo de cosas pero si la hicieras y el video anda por ahí yo estaría no sé si haciendo exactamente las mismas cosas que ellos pero por lo menos haciendo el mayor esfuerzo para que esto no termine en internet no es impensable el hecho de que estén haciendo esto igual te digo que por lo que veo de la juventud ahora no sé de la gente más mayor pero en el interior parece muy usual a veces cuando uno está aburrido agarrar un video y pasarlo por whatsapp y empezar a hacerlo como son las cosas que uno se entera de este pueblo chico infierno grande este este como es y bueno la película me entretuvo desde el punto de vista de que eran un matrimonio pero no me pareció tan graciosa como me lo esperaba capaz que en ellos no iba tan bien ciertos chistes no sé por qué capaz que se preferió otra pareja capaz que digo lo miro a él y digo ay el de los Muppet y ella ay Cameron Díaz y capaz que se ha preferido a otro actor o a otra actriz capaz que no era la mejor pareja si se vio mucha química si se vio mucha química que eso me gustó porque los chistes fluían pero ella trataba de ser más graciosa de lo que es y él tenía reacciones demasiado exageradas ante ciertas cosas que no daban gracia este yo sé que el director ya lo habían trabajado antes en malas enseñanzas pero algo le faltó y la verdad que no me puedo dar cuenta bien que es si fue por el ámbito familiar o el tema o capaz lo secundario capaz que Rob Lowe estuvo demasiado bien o o faltaron chistes la verdad que me dejó gusto a poco la película iba muy bien y bajó de golpe y no me terminó gustando tampoco es esas escenas que tratan de cuidarse al final que es como que muestran y no muestran a mi la verdad que no me dan ni gracia ni me generan nada yo creo que le erraron en mostrar y no mostrar así como hacen en al final de la película que pasó ayer que te muestran algunas cosas media zafadas bueno acá acá falla esa ejecución esperaba otra cosa esta película si yo creo que parte de eso capaz que puede venir atada al hecho de que casi que esto es una gran propaganda para los iPads porque en realidad la película te dice que el regalo que le están haciendo la gente en realidad no es el iPad sino que es el playlist de las canciones que el tipo este les pone adentro cuando no sé cómo va a gastar 500, 600 dólares en Estados Unidos acá nos vale el doble para regalar un playlist no sé cuánta gente aparte se queda con las canciones que tiene ahí pero acá llegan al extremo en donde en donde lo tiran por una ventana y cuando cae lo agarran y dicen estas cosas son muy buenas y muy resistentes es algo muy parecido a lo que yo le estaba criticando la otra vez a Mark Wahlberg que paró la película para agarrar una pot light una pot light no una Miller light del piso y se la empezó a tomar digo y es lógico que este tipo de películas haga esto porque muchas veces precisa este tipo de publicidad solapada para siquiera existir sobre todo cuando es una película AR que son muy pocas las que salen y el hecho de que salen muy pocas porque no tienen plata entonces capaz que tienen que que agarrar estas diferentes fuentes de publicidad para que siquiera existan y muchas veces por tener un producto como como eje central la misma forma que por ejemplo pasa con la página de ella medio que tienen que respetar algunas ideas que tiene la compañía que están promocionando y si tuviera que apostar creo que por eso no se van en toda la película a ese once como diría Final Tap y se quedan a veces en no arriesgarse a hacer todo lo que hicieran aun cuando digo creo que la mejor escena es la Rob Lobo en donde hacen absolutamente todo y es la que más te hace reír y lo otro que me llamó la atención es que aun sabiendo eso como que al final de la película empiezan a promocionar todos los nombres de estas websites de porno casero que la verdad que no entiendo como como digo entiendo lo del iPad porque porque deben estar pagando parte de la producción pero lo otro lo hacen completamente gratis por ejemplo nada como se llamaba Knock Tap esta de Ser Rogan embarazada no vuelvo así si ligeramente embarazada yo me acuerdo que en esa película promovían a Mr. Skin que capaz que ahí bien o mal hay gente que es fanático de eso yo lo conozco por el hecho de que continuamente estaba colaborando con Howard Stern que es mi ídolo y entiendo que hay mucha gente que le gusta ese tipo de página y la promocione aun gratis como del mismo tipo este de Mr. Skin dijo que lo hicieron en Howard Stern pero acá al final terminan haciendo una lista de todos estos websites para que la gente lo conozca pero después te terminan diciendo esto que la gente que pone los videos acá está teniendo problemas y la verdad que no no entiendo por qué hicieron eso capaz que como digo es para hacer un balance entre lo malo que estás viendo y la moralidad que medio que le traen a poner a a Prepo pero la verdad que eso no me gustó más allá de que tomando en cuenta todas estas cosas capaz que es un poco perdonable y bien o mal la película te termina sacando una sonrisa y otra cosa que me pareció no sé si mal pero como que me gustó mucho es el Jason Seagal el protagonista masculino que la verdad que se veía no sé si mal pero se veía raro como que sabía que iba a andar medio semi desnudo en la película y bajó creo que bajó peso de apuro y por eso como que no se lo ve muy balanceado en el cuerpo lo que es sorprendente porque yo me acuerdo que por ejemplo en Forgetting Sarah Marshall creo que lo más recordado de él fueron los desnudos y ahí como que no tenía un cuerpo tan perfecto como acá que en realidad el cuerpo de acá no es que lo tenga perfecto pero creo que si fuera un poco más como lo tenía antes te hubiera sacado más sonrisas y la verdad que acá ese hecho como que que me sorprendió porque como que te está sacando las sonrisas potenciales que podías tener con ese detalle básicamente al día de hoy a no ser que sea Zac Efron en el caso de que te saques la camisa cualquier hombre va por más que tenga un poquito de panza si no tiene los músculos súper marcados eso va a hacerte reír y cuanto más gordo y más desagradable sea como yo va a hacerte reír y por eso se roga también anda sin camisa capaz que mate McConaughey lo hacía antes pero el hecho de que lo hayan hecho bajar de peso y como que se veía mejor la verdad que me sorprendió desde ese punto de vista porque no como que como que pierden el chiste y lo otro que me llamó la atención que no sé si esto lo notaste vos pero como que Cameron Díaz se ve bastante bien o al menos mucho mejor que las últimas películas en donde hacía The Femme Fatal esta The Other Woman la verdad que ahí como que hacía la 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 super matadora y con las patas de gallo que se le veían quedó bastante bastante mal acá por más que se le notan un poquito los añitos se le ve bien pero también lo que me llamó la atención es que cuando tenía el el panteo la bombacha la cola se le veía espectacular que al día de hoy creo que es lo mejor que tiene pero cuando se la sacaba no me gustó tanto y no sé si es por eso capaz que es una cosa mental de los hombres que que si vemos menos capaz que los ratones empiezan a influenciar y eso es lo que te termina gustando pero cuando sale con la colita ahí pelada la verdad que no no sé qué fue lo que pasó capaz que existe una bombacha que termina levantando las nalgas de la misma forma que pasa con uno que no se sostiene que sé que te lo levantan pero asumo que no son efectos especiales porque si no lo hubieran usado en todo momento capaz que era una doble capaz que no se animaba y capaz que era otra si bueno pero le cambiaron la cabeza digo porque ahí digo esto no es como la de como en Jessica Alba que mostraba la cola pero sin cabeza para que no te des cuenta que es ella acá por lo menos irán el efecto vean ah sí mirá que lo noté a eso también yo la miraba vestida de una manera y cuando trataba de mostrar más piel dije está rara esta muchacha pero sí la vi más cuidada de cara yo no sé si la película no sé la cuidaron en cada escena le ponían Photoshop ahí no sé cómo se hace pero no puede ser que esté más linda ahora de que en películas años anteriores y no te iba cinco años para atrás te digo ya el año pasado o hace dos años capaz que no se reía tanto porque ella cuanto más se ríe peor es capaz que es eso como que se le donan las patas de gallo yo creo que ese es el mismo caso este que dijimos de Erika Riva que también o sea esta parte de acá creo que es lo que termina matando a las mujeres y asumo que hay operaciones para eso pero capaz que no se la quieren hacer no sé y lo que decía de Jason Segel tenés razón o sea a mí me daba más gracia y me parecía más simpático más tierno hasta más atractivo verlo gordito es como verlo a ser Rogan flaco yo me acuerdo cuando vi la película sacan, mire y hacen una porno que es con Elizabeth Banks lo que más me daba gracia era verlo él va a hacer una porno con esa buzarda aparte haciéndose todo lindo bailando y eso era lo más gracioso y lo más atractivo a la vez entonces la verdad que no entendí porque Jason Segel estaba tan flaco y mucho pago de cara el pelo muy corto cuando él siempre lo usaba un poquito más con rulos o sea cambió mucho si él él no me gustó tanto yo creí que me iba a hacer reír mucho más porque él tiene cierta chispa sin embargo en escenas que podía haber sido muy gracioso las expresiones el humor visual falló la verdad que me decepcionó bastante empezó muy bien muy divertida y y terminó siendo no sé una comedia más con escenas subidas de tono que no valía la pena porque ¿te animás al puntaje? estaba pensando en darle un aceptable pero le voy a bajar un punto porque a mí que me gusta mucho la comedia me decepcionó y no me reí tanto como quería me parece que tiene todos los elementos para ser genial y yo estaba mucho a la duda de cómo puse que no me haya gustado tanto y se me dio por la entrada Rotetomatos que yo sé capaz que no es un índice muy confiable pero bueno hay que basarse en algo creo que tiene un 14 y de aprobación por él es que tenga un 30 entonces digo no le gustó ni a la crítica ni a la gente entonces digo sí, sí verdaderamente algo falló en esto capaz que mucha promoción mucho trailer no sé mucha picardía las entrevistas entre los actores generó demasiadas expectativas y después y después no pudieron cumplir sí definitivamente yo no coincido con esas esas calificaciones porque para mí iba a ser un 6 del 1 al 10 más que nada porque yo sabía lo que iba a ver al sentarme a ver esta película y me están dando lo que yo quiero capaz que no es al extremo de otras cosas sobre todo en comparación como dije antes a malas enseñanzas que más o menos se trataba no de lo mismo pero tenía temas en común y sobre todo tenía a la misma gente adelante y atrás de la cámara lo que sí me molestó es el hecho como dije demora un poquito en arrancar y el mensaje del final me parece absolutamente innecesario porque tenés que tomar en cuenta que esta es una película para adultos y el que siga hasta esa parte de la película no creo que le haga cambiar de opinión el hecho de que tenga moraleja o no pero fuera de eso y otros problemitas que tiene que realmente son menores y todo este tipo de películas necesitan esos horrores para poder seguir la trama yo creo que está por arriba del aceptable y no va a ser mi recomendación de la semana pero si tuviera que ver una película con la novia capaz que esta es la que iría a ver o por lo menos pagaría una entrada para hacer